Se lo comentábamos, conmemoraciones se replican a lo largo del país a una década del 27-F. El presidente Piñera llegará esta mañana a Talcahuano para participar de actividades oficiales en recuerdo de las víctimas del terremoto y tsunami del 2010. Vamos de inmediato a los detalles de esa información con Óscar Jara. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Así es, ya estamos a bordo del padrullero de Altamar, el OEPB Piloto Pardo, donde dentro de los próximos minutos se va a desarrollar esta ceremonia oficial de conmemoración de los 10 años del terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010. Una ceremonia que va a ser presidida, como tú bien lo decías, por el presidente Sebastián Piñera, quien, entendemos ya, aterrizó en el aeropuerto Carril Sur y desde ahí, en helicóptero, se va a trasladar directamente hasta acá, hasta la base naval en Talcahuano, donde estamos en este minuto. Había, en un primer momento, comentarios de otras actividades que, finalmente, al parecer no se van a realizar. Se había dicho que el presidente se iba a dirigir en helicóptero al balneario de Dichato, que ustedes recordarán también fue muy golpeado por el tsunami del 2010. Sin embargo, entendemos que ya viene en camino a la base naval de Talcahuano, donde se va a realizar esta ceremonia. Acá va a llegar acompañado del ministro de Defensa. También se han sumado otras autoridades, entre ellos el director nacional de la ONEMI. Esta ceremonia también contaría con la participación de familiares de víctimas del tsunami del 2010, que ustedes, bien saben, asotó fuertemente a la comuna de Talcahuano y también a la base naval, que resultó con muchos daños. Siete años demoró la reconstrucción de la base naval de Talcahuano. Y luego de esta ceremonia, que duraría cerca de 40 minutos, el presidente se trasladaría a un centro de eventos en Talcahuano, donde va a presidir un gabinete donde también se sumarían los ministros de Bienes Nacionales y también de Desarrollo Social y también de Vivienda. Son parte de las actividades que ha contemplado en esta visita a la región del Vivío el presidente Sebastián Piñera, como decíamos, para conmemorar en esta ceremonia oficial aquí en Talcahuano los 10 años del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. Han llegado ya algunas autoridades, ya llegó el ministro de Vivienda y poco a poco se van a ir sumando nuevas, más autoridades a esta ceremonia que debiera comenzar ya dentro de los próximos minutos. Entendemos que el presidente Sebastián Piñera ya viene en camino a la base naval de Talcahuano. Carolina. Muy puntual, Oscar. Se supone que las 11 y media, tengo entendido, deberían zarpar, con lo cual está todavía en horario, en una sensible jornada, cuando estamos revisando imágenes de lo que fueron los destrozos durante el terremoto y posterior tsunami, sobre todo en Talcahuano, que realmente dejaban fotografías y videos que cuesta llegar a revivir, sobre todo para aquellos que perdieron a familiares y seres queridos. Oscar, vamos a estar, por supuesto, en contacto contigo para ver cómo sigue esta conmemoración, esta actividad del presidente, que no se limita solamente a esto, sino que a las reuniones que ya nos anticipabas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Veíamos en las imágenes entonces estas autoridades que deberían estar zarpando en algunos minutos. Entre ellos, después de eso, debería haber también reuniones de los principales autoridades de la región, entre ellos la presidenta de la UDI, la senadora Yaglin Van Rieser-Belge, que valoró la visita del presidente a la zona. Y recordemos que desde... es la primera visita del mandatario desde que comenzó el estallido social en octubre a la región del Bío Bío. Una jornada, como les decíamos, que nos lleva a recordar, a conmemorar lo que fueron las duras imágenes de un 8,8 que paralizó, obviamente, al país y que lo ha llevado a volver a ponerse de pie. Deporte.